Gracias por escuchar los podcast de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Ah, no, se vero scritto mi lasciava, pero l'attendo, tamerá invadermi. Ehi, qui, no me sorprenda, lascia que me lo tori, tu lo corra, vai finir su e mi centrará, e mi segnará, e me fará, sare infelici, sare infelici, perché tu muove, 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 tu imbreda, tu muove, tu muove, tu muove. Manta perché piangi di lagrime avvera d'uomo forzata a qui fa, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La interpretación que hemos oído era la de Caballé con Bergonzi y George Pretre a la batuta. Y bueno, tenemos a José Luis con nosotros. Lo tenemos al teléfono porque no está en estos momentos muy bien de salud y lamentablemente no ha podido venir aquí con nosotros, pero afortunadamente disponemos de su presencia. José Luis, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Oye, muchas gracias por estar conmigo así, aunque sea de manera... ¿Cómo se dice ahora? Porque ahora eso está muy de moda, ¿no? Hay presidentes que los hacen presidentes a 2.000 kilómetros. Pues oye, yo estoy presente en el estudio también de la misma manera, aunque sea, pues eso, a menos distancia, ¿no? Sí. Pero es algo muy del momento, realmente. Es muy del momento. Muy del momento, claro. Es decir, porque no voy a ser un interlocutor electrónico. Hay presidentes en los manos electrónicos, en fin. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a ver, ¿en qué medida son musicales estos relatos? Porque me he leído muchos de ellos, no he tenido tiempo de leerlos todos, pero es verdad que la música interactúa con los textos de manera muy diferente según el relato. Bueno, son reflexiones, en realidad. Bueno, a ver, habría que hacer distinciones. Hay cuentos muy cortos, hay cuentos cortos, y luego hay algunos cuentos pocos, 6 o 7, que son largos. Los más largos andan en torno a los 7 folios. La inmensa mayoría del libro son piezas de un folio, de dos folios. O sea, y entonces, lógicamente, los más cortos, pues son más que propiamente narraciones, porque apenas hay espacio, hombre, se puede, pero sobre todo son reflexiones, meditaciones, acerca de aspectos que a mí me parecen esenciales de la música, aspectos de tipo estético, de tipo filosófico, que procuran expresarse de un modo aparentemente narrativo o descriptivo también. Entonces, hay, no sé, un cuento, por ejemplo, en qué tonalidad están afinadas las catedrales. Y, claro, ¿eso qué quiere decir? Que todas las catedrales del mundo, digamos, tienen un fondo, una tonalidad básica, y lo que oímos nosotros son armónicos, o lo que queremos entrever o entreoír, son armónicos esas tonalidades. ¿Existe una consonancia general para todas las catedrales del mundo? ¿Cuál es el acorde de esas catedrales? ¿Cuál es el acorde del universo de las que se acorde de las catedrales? Es un reflejo. Esto, claro, pues no se puede decir que sea una narración. Es un tipo de reflexión, de reflexión poética, y, claro, al desarrollar esa reflexión, pues llevas un hilo, una línea. Esa línea puede tener una apariencia narrativa, pero muchas veces, sobre todo los cuentos, ya digo, más cortos, son más bien reflexiones o meditaciones. Y luego, los cuentos ya más largos, el tipo de cinco folios para adelante, hasta siete, me parece que el más largo son siete folios y medio, lo que tiene. Ahí sí hay algunos ya que son cuentos claramente narrativos, que cuentan una historia, que tienen un o algunos personajes, a los que les suceden algunos avatares, y esos avatares que les suceden o bien son esencialmente musicales o están estrechamente relacionados con la música. En la presentación que se hizo el otro día del libro en Madrid, en la quinta de Mahler, yo leí uno de ellos, que es el cuento de la hija del doctor, y eso es bueno, en ese cuento confluyen, pues una película de George Fransky, me prefiero como referentes. Y confluye también, pues otra, eso por una parte. Por otra parte, pues una historia que se atribuye al doctor Velasco, el famoso fundador del Museo de Etnología o Antropología de Madrid, ese que está en la tocha. Y luego, pues también, ¿qué confluye más? Pues confluye una pasacalia de una de las sonatas del Rosario, y ahí es donde vemos que en realidad el cuento, que es un doctor que tiene una hija que es violinista, pues es una especie de homenaje a la violinista Lina Turbonet, que ha estado en el programa tuyo varias veces, si no me equivoco, es un artista eminente, y que es a la que yo le debo que ese libro se haya acabado. Porque el libro se inició, en lo que inicie en el año, me parece que fue 85 o 86, escribí 24 cuentos, y las personas a las que se los mostré no parecieron entusiasmarles, me desanimé, no volví a escribir, y entonces yo tenía eso totalmente olvidado. Y en enero del 2015, o sea, pues casi 30 años más tarde, celebrando en ese mismo sitio donde presenté el libro el otro día, la acción de la presentación de una obra del hijo de María Sánchez Verdú, que estaba escrita precisamente para Lina Turbonet, aparte de ser una intérprete, tiene una grandísima ventaja, y es que no es nada doctrinaria, es decir, que ella no entiende más que de música buena sin música mala. Le da igual, tocar a Bieber que tocar a Belabarto o entrenar una obra de Sánchez Verdú. O sea, sí, no hay esta cosa de los barrocos esos holandeses que tienen que llevar el pelo largo, que son vegetarianos y que van con sandalias, y ya todo lo que no es la música tocada con no sé qué instrumentos, no sé qué forma, son aburridísimos, no hay tímidos soportes a los pseudo barrocos holandeses. Lina Turbonet, afortunadamente, no tiene nada que ver con eso. Pero nada, nada, sí. Nada que ver, es una mujer inteligente, graciosa, además con un gran fondo de tipo, ¿cómo te diría yo?, místico en su interior, porque tiene una gran fascinación por toda la literatura de tipo místico, ¿no? Y sin embargo viene de un país, claro, de menorquina, un país de luz, mediterráneo, todo eso, pues naturalmente todo ese lado doctrinario de los practicantes del barroco como religión, pues eso con ella no va. Es una intérprete del barroco de lo mejor que hay, tiene su grupo formado, ha grabado la sonata del rosario como nadie, pero luego le da lo mismo tocar Bartók o tocar la obra esta maravillosa de Ravel, la Chigán. Ella no hay más que música buena sin música mala. Ella que la dejen de gaita. Otra cuestión es que por razones de gusto personal disfrute más, por no ser, tocando a Bieber o tocando a... o tocando a... Ay, por favor, este italiano que ha sacado... Ha sacado un disco... Corelli. Corelli. Corelli, sí, sí. Con las sonatas de Corelli. Sí, sí, sí. Que es una joya ese disco. Entonces, bueno, pues nada, fue en aquella ocasión memorable en que ya tocó la obra de Sánchez Verdu que luego vino y me dijo... Habían pasado casi 30 años pues cuando yo era estudiante que voy a un programa que fue usted en Radio 2 que ahora le han llamado Radio Cásica a algunos. Sí. Alguno solo, ¿eh? De toda la vida, ¿no? Se llama Radio 2. Y entonces ella me lo veía en Radio 2. Y me acuerdo que había usted leído algunos cuentos y qué bonitos y se acordaba de memoria de uno de ellos. Lo recordaba perfectamente. A mí aquello me produjo tal emoción que entonces comprendí que yo tenía un débito, un deudo con esa parte de mi pasado que había quedado enterrada y olvidada y entonces me planteé que tenía que seguir escribiendo esos cuentos. Y efectivamente ese mismo verano pues lo concluí y luego ya lo concluí, añadí 20 cuentos más y escribí 20 cuentos más y luego añadí otras otras más. Y entonces ese es el conjunto de los 46 o 47 cuentos porque este ese es otro tema. Si ve uno la portada del libro está ahí reflejada reflejado podríamos decir el punto de vista del editor. Son 47 cuentos. Claro, el editor que es la espola de plata, nada menos que el renacimiento de Sevilla contó el índice y había 47 piezas. Tiene toda la razón. Y sin embargo si se lee el pequeño prólogo que yo escribí contando estas cosas pues se ve que yo digo que son 46. Y claro, esto es un error es una disparidad de puntos de vista porque para el punto de vista del autor que es el que escribe el prólogo hay dos historias o dos cuentos que forman parte de una misma historia. que están separados en el libro pero que tienen en común una nota y una línea de un verso de Estefan Guigorgue. Entonces, desde el punto de vista del autor los cuentos son 46. Desde el punto de vista del editor los cuentos son 47. Como ambos tienen razón y no era cuestión de pelearse pues en cada lugar donde está el punto de vista de uno pues aparece el guarismo correspondiente. Y esa es la manera en como nació el libro como nos dieron los cuentos. Y bueno, pues el libro acaba de ser editado a mi juicio de una manera absolutamente exquisita. Yo estoy contentísimo. Vamos con la edición y la hemos presentado pues el martes pasado en la quinta de Mahler y por cerrar otra vez recordando a la inolvidable lina me hizo el favor señaladísimo de tocar la pasacalia de las anzas del Rosario de Viver porque precisamente es la pieza de la que se habla en ese cuento que es uno de los largos y que tiene por tanto un claro desarrollo argumental lo mismo que otros tres o cuatro cuentos más y que se titula La hija del doctor al que me he referido en las vamos a decir en las líneas precedentes aunque son líneas del aire lógicamente las que ahora nos unen o líneas escritas. Bueno, vamos a leer uno de ellos uno de los breves digamos se titula El impostor lo va a leer concretamente en nuestra querida. Así es no es el más corto pero es uno de los más cortos y además ahora por hablar en términos modernos ese está en modo irónico o en modo sarcástico como tú prefieras y bueno en realidad es un cuento muy borgiano aunque aparentemente pueda no parecerlo pero del Borges de la historia universal de la infamia. Sí, 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 sí. Bueno, pues María del Ser nuestra compañera lo va a leer. En una de estas sucede que Henri Dupart resucita sin mayor aviso y sus admiradores llenos de la mejor intención le llevan a un recital de Jesse Norman y entonces escuchando La invitación au voyage se levanta en medio de la sala y sin detenerse a reflexionar grita indignadísimo esto es una bochornosa impostura esa canción es de Henri Dupart claro está le conducen a toda prisa a un asilo de alienados y allí le prescriben un régimen severo estudio de las formas y contrapunto por las mañanas comida siesta orquestación y armonía analítica por la tarde al cabo de algún tiempo se le da de alta se siente mucho mejor y deseoso de ponerse de nuevo a trabajar y así con un considerable esfuerzo de memoria comienza a reconstruir toda su obra ignorada las óperas los poemas sinfónicos todas las composiciones que él mismo había destruido antes de su fallecimiento en 1933 pasan los años y concluida al cabo su labor heroica Henri Dupart muere por segunda vez de manera ya definitiva con la satisfacción de haber llegado a ser al fin un verdadero músico mediocre de haber llegado a ser al azero y no hay y no hay y no hay en el país que le recibe ¡Gracias! 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 Entonces, claro, ese cuento se llama El Impostor. De último extremo, estamos ante una reflexión acerca de si es mejor ser una especie de genio cuasi inoto, porque evidentemente todos, cuando oímos las canciones esas que han sobrevivido de Arroidi Park, Arroidi con i latina, de Arroidi Park, claro, son esas joyas que son, y concretamente en la habitación o guayas, una pieza, vamos, de causar escalofríos, pero si hubiera realmente escrito toda la música que él mismo destruyó y sobre la que luego no volvió durante todos los años que le quedaron de vida, hoy le seguiríamos considerando como una especie de genio secreto, como dicen ahora los del cine, un compositor de culto. Pues diríamos, bueno, pues es un músico, es un tanto tostón este señor y es muy convencional, eso sí, tienes esas siete canciones que son muy buenas. ¿Qué es mejor? ¿La primera cosa o la segunda? La segunda cosa es la de este impostor que escribe o que se escribe con Y y no con I latina, porque él quería usurpar el puesto del Aoi, el único que supo en un momento determinado destruir lo que podía afear su imagen, su imagen como creador, para centrarse solamente en esa serie de pequeñas joyas tiderísticas, esas melodías que nos han dejado, que son absolutamente inolvidables, cualquiera de ellas. Entonces, digamos que es la elección de la vida, ser el auténtico Aoi de Parc o ser con I con I latina o el impostor Aoi de Parc, que se hace pasar por él y resucita precisamente para enfadar el nombre del modelo inicial. Esa es otra lectura posible de cuenta. Sí, sí, sí. Bueno, hablabas del cine. El cine está muy presente siempre a lo largo de toda tu carrera. ¿Qué influencia del cine hay en alguno de estos relatos? Porque, por ejemplo, en Secretos del Corazón, que me parece uno de los más perturbadores y emocionantes del libro, ese relato... Sí, ese es de los narrativos. Exacto. Me parece tremendamente cinematográfico. Me lo imagino en una pantalla grande, la verdad. Sí, ese es muy narrativo y además tiene una referencia cinematográfica nada más empezar, porque él va a la filmoteca y ve una película inolvidable de Robert Bresson, que es la del burrito, o Asar Baltasar, que claro, se escucha ahí un fragmento de una sonata de Schubert, que es el adallo, ese enfa sostenido en Atlantino, ese enfa sostenido menor, que es una cosa de velar la sangre. Sí, sí, del 959. Es maravilloso. Maravilloso. Y entonces, claro, ahí hay una referencia fílmica clarísima y luego la historia en sí que se cuenta, es una especie de melodrama fílmico también. Pero hay una clara referencia fílmica, no una, cuatro, que es uno de los cuentos ya bastante más, que he colocado bastante más adelante en el libro, que se llama Música e Imágenes. Y ahí hay una referencia a dos películas de Winston Ullade, a otra de George Franci, que es una versión de uno de los de F. Ullade, y luego, a su vez, aunque esto no se dice, a un film de André Del Vaux, y en ese film hay un personaje que acompaña música, que acompaña una película tocando música en un piano, y que se llama Mathieu, como Mathieu Carrier, que es el actor protagonista de esa película de Del Vaux. O sea que en cada historia, en realidad, y cada historia de las del librito este mío, pues se aspira a que haya varias historias posibles. Bien porque hay referencias cruzadas de unas historias a otras, bien porque se sugieren temas que si el espectador no los conoce, pues yo creo que no pasa absolutamente nada. Pero que si el espectador pilla el hilo, pues le pueden abrir una línea de reflexión sobre la propia historia, en que esa historia se abre y se desglosa en otras subhistorias posibles. Y bueno, claro, luego hay referencias cruzadas de unos cuentos a otros. Antes te he dicho lo de los 46 o 47 cuentos, según uno lo mire. Hay, ya digo, un verso de Estefán de Orgue que aparece en dos historias, que son la misma historia, que son la misma historia, pero claro, son personajes diferentes, en épocas históricas diferentes, y en países distintos. Y con lenguajes distintos, además. Pero, qué bueno, es como pequeños hilos, pero es que si como del de Adriana tira uno, pues a lo mejor acabamos descubriendo la cabeza del minotauro. Y eso siempre, pues tiene, pienso, un determinado valor adicional. Naturalmente que sí. Bueno, José Luis, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Muchas gracias a vosotros que te habéis tenido la generosidad en fin de molestaros en ir a la presentación y de llamarme ahora. Lamento, pues, estar un tanto apito y disminuido desde el punto de vista salubre, pero así, espero que... A mejorarse, a mejorarse pronto. Se pasará en breve. Bueno. Muchísimas gracias a vosotros. Por supuesto, muchísimas gracias a la inolvidable, como siempre, Radio 2, a las que algunos ahora han dado en llamar. Muy erróndamente. Radio Clásica, porque es la radio de las radios. La única que a estas alturas sigue cumpliendo de manera incuestionable su verdadera naturaleza de ser el ejemplo y el espejo y el modelo de lo que es y debe de ser una radio pública en cualquier lugar del universo mundo. Así es. Muchísimas gracias, José Luis. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!